Es raro que juegue así una ley nacional y una provincial, pero hay algunas materias donde sí ocurre. Pero, ¿en qué se funda esa facultad de elegir? ¿Dónde está asentada toda esta opción que algunas normas consagran o reconocen expresamente y otras las presuponen? Es el principio pro homine, ¿no? O cláusula del individuo más favorecido. Y entonces, ¿qué tipo? Este es el principio pro homine que dispone, una regla simple. Dice, siempre se debe acudir a la norma más amplia, a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos y garantías. Pero inversamente, a la norma más restrictiva cuando se trata de establecer restricciones, permanentes o suspensiones extraordinarias del ejercicio de derechos. Entonces, podría haber esta opción de que se elija la más amplia, si es para reconocer, o la más restrictiva, si es para restringir derechos o suprimientos. Muy bien. Pero el que quiero traer hoy a trabajar con ustedes es la aplicación, la hipótesis de aplicación de una nueva ley respecto de una situación o una relación jurídica particular preexistente a la sanción de la ley. Es decir, yo tengo hoy una situación dada, la voy manejando a la amparo de una ley y de repente en la mitad del ruedo cambia la ley, aparece una nueva. Toda la ley nueva presupone la derogación de la ley anterior, en términos generales. Entonces, la pregunta es si es posible la aplicación de una nueva ley respecto a una situación jurídica o relación jurídica particular preexistente, recuerden esto, que requiere una situación expresa, propia, personal. y a donde más voy a apuntar es a esto, si es posible la aplicación de una ley anterior cuando ya hay una nueva ley respecto de una situación o una relación jurídica particular preexistente, ambas, que requiere una situación particular, especial. ¿Es posible aplicar una ley anterior? Fíjense, fíjense rápido. Muy bien. O sea, concretamente les estoy proponiendo pensar si es posible en el derecho de familia o de hoy, con este nuevo encuadre, la aplicación del principio de extractividad de la ley o sea, si es posible la retroactividad de una ley anterior, de una nueva ley, perdón. O, que es todavía más difícil, la ultraactividad de una ley vieja en una situación que todavía continúa, pero que tiene una nueva ley. Nuestro Código Civil tiene un artículo expreso, que es el artículo 3, que generalmente no lo usamos nunca porque está al principio, estamos en derechos de familia y nos olvidamos de estos artículos, que dice, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Qué decir? Hacen a la nueva ley, a todas las situaciones jurídicas, la nueva ley las embolsa, las abarca. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. O sea, las leyes no tienen nunca, son irretroactivas. Salvo que la propia ley diga que van a ser, en algunos casos, irretroactivas para tal o cual situación. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales y tampoco a los contratos en curso de ejecución les serán aplicables las nueve leyes supletorias. O sea, no hay retroactividad si hay derechos amparados por garantías constitucionales o si hay contratos en curso de ejecución. Porque la autonomía de la voluntad reinó para este contrato o estos contratos que están en curso de ejecución, la nueva ley no puede venir ahora a patear ese tablero. ¿Está bien? Muy bien. No trata específicamente a ver si una ley anterior puede tener ultraactividad. Está tratando la retroactividad, en realidad. Pero bueno, vamos a seguir pensando. ¿Qué dicen Buérez y Hayton a esto? Dicen, los principios que rigen la aplicación de la ley en el tiempo, que son los principios de retroactividad e irretroactividad de la ley, resultan fundamentales para la seguridad jurídica, a fin de evitar conflictos en relación con la ley aplicable a un caso concreto. Sobre todo porque las relaciones y situaciones jurídicas no son, en la mayoría de los casos, realidades instantáneas, sino sucesiones de hechos, conductas, actos y consecuencias que se producen a lo largo del tiempo. El conflicto que pretende evitar esta norma es el que se suscita con el cambio de legislación durante el tiempo debida de la relación o situación jurídica. Entonces, ¿qué dice? Bueno, debo seguridad. Decimos que no, nada va a ser retroactivo ni nada va a ser ultraactivo. Hay las seguridades, la nueva ley rige. Sea buena o sea mala. Pero esta situación obliga a resolver qué norma ha de aplicarse, qué efectos podrá seguir teniendo la norma anterior y qué efectos tendrá la nueva norma respecto a cada aspecto de la situación jurídica. La solución que se adopte frente a estos interrogantes está fuertemente influida por consideraciones valorativas. Con lo cual, la ponderación, la valoración, está siempre íncita en cualquier decisión a favor o en contra de esta interrogación que les estoy haciendo a ustedes. Entonces, apoyar la retroactividad o la irretroactividad en algún supuesto siempre tiene un planteo o consideración valorativa. Se parte, pues, del presupuesto de entender que la nueva ley es mejor y que supera en su justicia a la ley anterior. Esta es la ponderación que hace el legislador en el artículo 3 cuando decide que las leyes puedan o no ser retroactivas o retroactivas o no lo sean nunca. Hace por valoración la consideración de que la nueva ley es siempre mejor que la anterior. Pero. Entonces, ¿qué situaciones quedan excluidas del artículo 3 del Código Civil? Dice, la nueva ley prevé expresamente su retroactividad pero a esta no se extiende ni afecta derechos amparados por garantías constitucionales. Esto implica reconocer que aquella presunción cede ante derechos de raigambre constitucional porque la nueva ley puede no resultar más favorable para el ejercicio de estos. O sea, si la ley dijera que son retroactivos no podrían igual ser aplicables por contrariar este principio de que afectan derechos constitucionales. Está ponderando el propio artículo 3 esto de la ley mejor. No, caramba, no va a venir la ley mejor aquella. Hay que cuidar la anterior porque era mejor y era de raigambre constitucional. La nueva ley no es retroactiva para los contratos en curso de ejecución. En tanto, las normas en ella contenidas resultan leyes supletorias de la voluntad expresada autónomamente por las partes en sus contratos. Esto es por aplicación de las normas del artículo 1197 y 1198. Muy bien. Pero, hasta ahí el derecho civil general, ¿cierto? Vamos a volver al derecho de familia en general. Tenemos formas directas de aplicación de la ley mejor. Les recuerdo que esta está sustentada en el principio prómine. Por ejemplo, el favor débilis, el favor fili, el favor familia. Entonces, el derecho de familia admite aplicaciones de las leyes más favorables, por supuesto, entre vigentes, entre leyes vigentes. Esto lo vimos, lo estamos repasando nada más. Pero, ¿esto es aceptado cuando se trata de aplicar leyes derogadas? Derogadas. Fíjense, en el derecho penal hay un principio que es indiscutible, que es el de la ley más favorable, la más benigna, está fundada en razones de orden público, pero también en que hay normas que son de carácter de orden público. Y la mayor parte de las veces pueden ser restrictivas de la libertad. Entonces dijimos que cuando son restrictivas había que optar por la ley de lo restrictiva. En el derecho civil la nueva ley no se aplica sobre los contratos en curso de ejecución, como dijimos, por el artículo 3, porque está fundado en el principio de autonomía de voluntad, que lo vimos, y además porque puede estar fundado también en derechos de regambe constitucional. Muy bien. Y en el derecho de familia, en el nuevo derecho constitucional de familia, de regambe civil, pero con la mirada constitucional, ¿qué pasa con las situaciones o relaciones públicas en curso de ejecución al momento de la sanción de la nueva ley? ¿Por qué los contratos en curso de ejecución no van a ser afectados por la nueva ley porque se regula, se privilegia la autonomía de la voluntad? ¿Y por qué no las situaciones familiares que también están regidas por la autonomía de la voluntad, no quedan afuera de esta posibilidad de aplicación de la nueva ley? ¿Podría fundarse en el principio de autonomía de la voluntad o podría fundarse en normas de orden público esta posibilidad de no aplicabilidad de la nueva ley a situaciones jurídicas preexistentes, familiares y no contractuales anteriores a la sanción de la ley? Hay pánico en el auditorio. Muy bien. Mi opinión. Creo que sí es posible el principio, la aplicación del principio de extractividad de la ley en el mismo sentido que se aplica en el derecho penal cuando se favorece la ley más benigna aunque sea vieja y haya sido derogada cuando hay una situación particular donde puede quedar afectada una vulneración una supresión o una mengua en el ejercicio de los derechos familiares de índole familiar de una persona. Y en el o en los casos del derecho civil donde también hay posibilidades de retrotraer o generar la retroactividad o la ultraactividad. ¿Por qué pienso esto? Porque pienso que se puede aquí la ley no lo ha resuelto concretamente. El artículo 3 no habla de relaciones familiares. En términos generales podríamos tener una especialización de las cuestiones en casos muy particulares donde esté en juego las garantías de reigambre constitucional derecho de reigambre constitucional o algunas relaciones jurídicas particulares que pudieran seriamente quedar restringidas o afectadas o vulneradas si se aplicara la nueva ley que en términos generales se considera mejor ley pero a lo mejor a la época del nacimiento y gestión de estas situaciones familiares no se podrían a juicio del interesado resultar más favorables. esto por supuesto lo tendríamos que fundar en el artículo 16 porque aplicaríamos por analogía muchos de los parámetros que si son aplicables a verdad sabida y nadie discute en el derecho penal y en algún otro ámbito del derecho civil pocos pero algunos entonces pienso por ejemplo que el artículo que la doctrina internacional ha debatido en parte estas cuestiones y la ha puesto de resalto en la última convención donde realmente se destaca un hecho especial esta convención no fue como cualquier otra convención la convención de la discapacidad sino que fue una convención que tiene por riqueza propia que participaron todas las personas que viven cuestiones de discapacidad que se encuentran en la situación de discapacidad con lo cual fueron los colectivos de distintas ramas de la salud quienes participaron en la gestión y el debate en la ONU de esta convención participaron colectivos por ejemplo de personas con discapacidad física con discapacidad mental ONGs personas concretamente en silla de ruedas cuando se hacían los debates plenarios con lo cual tiene la riqueza de haber sido gestada de abajo para arriba y no de expertos para abajo ¿entienden? entonces ellos mismos cocinaron su propia amasaron cocinaron su propia convención y entonces muchas de estas normas que contiene la convención de discapacidad recogen este trabajo exquisito de los propios involucrados en la cuestión los destinatarios de cualquier convención entonces ellos dicen en el artículo 4 inciso 4 nada de lo dispuesto en la presente convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar en mayor medida el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un estado o parte o en el derecho internacional en vigor en dicho estado no se restringirá ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los estados partes en la presente convención de conformidad con la ley las convenciones y los convenios los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida ¿qué quiere decir? que la propia convención con los propios destinatarios de esa convención amasándola y gestándola están diciendo si la convención tiene rezos magníficos en cada articulado pero ninguno de estos articulados expresamente destinados a nosotros podrá distorsionar al ser aplicable a cualquier otra cuestión legal internacional nacional pero también de usos y costumbres que resulten más favorables al amparo de los derechos en discusión en jubilanzo entonces ninguno de estos podrá menguar libertades y derechos reconocidos bueno entonces les vengo a traer una modesta jurisprudencia de mi tribunal de mi ciudad me tocó intervenir en un caso y esto fue lo que me disparó la chifladora que hoy les vengo a trasladar a ustedes un caso que se trata de una joven que cuando era niña fue dada en guarda a un matrimonio por un tribunal del corurbano por una situación de adoptabilidad muy seria con declaración de adoptabilidad y todo el matrimonio anotado en la lista de pretencios adoptantes legalmente cuando se entrega esa niña a ese matrimonio comienza la guarda con fin de adopción en esa jurisdicción y luego entonces el matrimonio se distancia entre sí el hombre se manda a mudar de la casa sobreviene la separación de hecho y la guarda se continúa con la madre guardadora la pretensa adoptante y la niña tiempo después la madre pretensa adoptante promueve búsqueda de su marido se entera que está en un negocio la chica va chiquita dos o tres veces a verlo al padre junto al pretenso a un padre adoptante y bueno no hay no hay raporte entre ellos el padre no continúa esa decisión de guarda y se le pierde el rastro a este señor es más era paraguayo así que parece que se va al paraguay y nunca más se suele pues bien esta señora rehace su vida con un joven marplatense que se la motiva para irse a vivir a Mar del Plata se instalan allí y la guarda entonces continúa judicialmente a cargo de la pretensa adoptante y de hecho a cargo de la pareja de esta guardadora así pasa los años la mujer se apiola que tiene que denunciar esta situación al juzgado de menores que le había dado a la rin entonces van hasta la localidad del conurbano le comunica al juez que está entendiendo en la guarda preadoptiva que tiene esta situación que ha perdido el rastro con el guardador y que no ha podido separarse ni divorciarse porque no tiene ni idea dónde vive pero que ella tiene vocación de continuar entonces el juez de menores le da es un despacho atípico porque no dice le concedo la guarda exclusivamente a la señora o cese la guarda por abandono no dice nada pero le da un testimonio a la señora de su su voluntad y que está viniendo para el gato o sea como que le da la bendición y manda después por exhortos trabajadores sociales a que verifiquen la situación de hecho de la como sigue la guarda finalmente bueno para dos o tres veces caen exhortos para pedir estas informes ambientales finalmente otorga la guarda con fin de opción sin decir nada favor de la señora pero no dice nada del señor no dice si lo da de baja si lo abandona nada perdón no me estoy confundiendo no da la guarda da una cosa un una un papel que habla como si fuera ratificarla custodia pero si lo deja ahí porque me parece que no sabía que hacerlo bueno entonces aunque era un ejemplo una cosa no me acuerdo ahora que era bueno muy bien entonces ella promueve el juicio de adopción el domicilio de ellos en Mar del Plata y se inicia en otro tribunal y entonces bueno convoco las partes convoco también a escuchar a las jóvenes y para esto de la joven ya era adolescente grande y la señora pide a guarda ya la adopción claro entonces la acción se inicia con la legitimación activa de la señora como pretensa adoptante contando todo lo que había pasado con el señor pero no era digamos ella y su marido o ella y su actual conviviente largamente probado por los exhortos que hacía muchos años que vivían pidiendo alguna inconstitucionalidad nada se presenta la señora pidiendo la adopción de la chica entonces nosotros llamamos a audiencia el derecho a ser oído la chica dice pero este 19 o 20 años tenía todavía no se había sancionado la ley de la mayoría y dice que cuenta el mismo relato se ratifica exacto y dice que quiere que la madre sea adoptante y que el padre que fue guardador no es nada que ella no lo reconoce como nada que la abandonó que no puede probarlo porque no lo vio nunca más y que la madre tampoco ha podido separarse o divorciarse porque no sé dónde está la madre bueno va al asesorado porque podría haberse separado o divorciado pero bueno en principio con prudencia diría que no trabajará ese caso pero bueno la mandamos a la defensoría para que tuviera contención pero la defensoría no mueve las tablas entonces ¿qué hace? dice el día cuando ella este se expresa esta joven el día que mi mamá logre el divorcio y se case con mi papá mi papá del corazón conviviente de la madre yo quiero ser adoptada también por él ahora quiero ser él porque no tengo ningún papel sigo con la presión anterior tengo un papel amarillento de nada quiero adopción de esto bueno muy bien entonces nosotros teníamos dos hipótesis había llegado hasta la artácula la chica que había la sentencia ahora no dentro de 5 años después de mandar oficio a la junta electoral a la policía se acaba de encontrar el paradero librar el solto paraguay a ver si existía si vive o no vive no había decretado yo el abandono ni correspondía que lo decretara porque eso debió haberlo decretado después de menores este aunque podría haberme jugado con esto pero la asesora bueno colombaba en algunas que otras peticiones entonces no era esa la vía más rápida para solucionarle el caso a la chica entonces que no sé qué bueno y entonces que hace si y usted cree que así está mejor bueno entonces que bueno digo cuando nacieron las relaciones jurídicas de la guardadora y esta chica teníamos la ley anterior de adopción que prevería que una mujer separada de hecho no requería del consentimiento de su pareja de quien estaba de su marido de quien estuviera separada si se probaba con información sumaria se acreditaba fehacientemente en realidad antes se hacía con información sumaria la situación de separación de hecho la ley anterior era más benigna a esta situación que no requería nada dos testigos y listo no teníamos que empezar con todo el raíz que proponía la asesora la defensoría también debe haber dicho lo mismo la señora también quería cerrar el tema la chica lo mismo iba a empezar en cualquier momento los estudios universitarios no tenía papeles quería cambiar el apellido en fin todo esto entonces bueno en los considerandos por supuesto se habla de la declaración del perdón del abandono de hecho de este señor como guardador que declina por supuesto su voluntad de guarda pero en realidad no me contaba tampoco le pongo el relato que hace el juez de menores y convalido la guarda de hecho como guarda con fines de adopción la guarda perdón de simple la convalido como guarda con fines de adopción con efecto retroactivo a la fecha en que se inició que era cuando la chica era muy niñita entonces la guarda preadoptiva estaba cerrada de consentida la consciente la asesora también y la aplico entonces la doctrina el principio de extractividad de la ley anterior de la ley mejor aplicando la doctrina de la ultraactividad de la ley anterior al caso nuevo porque había nacido y toda la situación jurídica de esa niña se había gestado al amparo de una situación de ley distinta que en derechos de raigambre constitucional como era el establecimiento de una filiación cierta el derecho a tener su identidad de adopción es decir todos derechos de raigambre constitucional resultaban más favorables para una velocidad en el proceso también y la pena de todo esto era que como no estaba divorciada de vuelta a casar el señor no se había presentado como actor reclamando la adopción para la hija porque en todo caso podríamos haber seguido diciendo bueno se la vamos a convivir también no hubiera sido una gran decisión de cara a la inconstitucionalidad pero el señor no lo pedía no lo pedía entonces el principio de congruencia me obligaba a mí a tener que decidir solamente sobre la causa de decisión que era exclusivamente la petición de la mamá y de la chica donde no aparecía ni el padre primitivo guardador ni tampoco el nuevo conviviente una pena entonces bueno utilizando estos argumentos que les he venido relatando decidí que por analogía podía ser aplicable la el principio de esta actividad de la ley penal que en materia penal es la verdad sabida y que en este caso particular me parecía aplicable por tener la nueva ley un vacío legal porque fíjense que cuando se cambia la ley hoy vigente en su momento se pensó este tema y se erradicó propósito esa facultad de la ley anterior que permitía a una mujer separada de hecho adoptar como mujer sola sin el consentimiento del otro cuando se probaba la separación en los debates se decidió sacar todo esto porque parecía inapropiado encajarle un hijo a otra persona que pudiera después el día de mañana generar reclamos hereditarios y por estas razones patrimoniales se quitó este artículo pero esto formó parte de los debates o en todo caso el espíritu de la ley en realidad no forma parte del derecho expreso de la nueva ley no está más pero no dice nada la ley yo lo tomé como un vacío legal a pesar de que antiguamente fue la intención quitarlo pero hoy la intención ha cambiado de todos nosotros porque tenemos un nuevo derecho de familia entonces hoy la intención es privilegiar el pedido que regido por la autonomía de voluntad de esa joven y de esa madre que pedían solamente esta relación rápido ahora no daban más por supuesto había habido desidia en la defensa no me cabe ninguna duda pero no estaba para retar a nadie lo que tenía que hacer era solucionarlo ya y bueno se me ocurrió utilizar esa idea que es bastante alocada comprendo que puede ser por supuesto controvertida totalmente pero que a ellos les dio mucha satisfacción lo consintió el fiscal y la asesora de incapaces y quedó firme y después se publicó entonces listo